Muy buenas tardes, estamos concluyendo la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y ha sido un esfuerzo de los cuatro países para hacer una evaluación de lo avanzado, no solamente en el último año, sino en los poco más de ocho años que tiene de vigencia esta Alianza. Y la conclusión es que, si bien demostramos que los logros son significativos, aún tenemos mucho camino por recorrer. El día de hoy he pasado la presidencia pro-témpore de la Alianza, que recaía en Perú al país de Chile, en la persona de su presidente Sebastián Piñera. Y hemos coincidido todos, los miembros de la Alianza, en ratificar nuestro compromiso para hacer que ésta cumpla sus objetivos, llevando una mejor calidad de vida a los pueblos de los cuatro países. Yo quiero agradecer la participación de esta cumbre del presidente de Colombia, Iván Duque, del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y del secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Marcelo Ebrard. A los empresarios que también se han reunido para hacer la propia evaluación y que hoy nos han hecho alcanzar sus conclusiones y recomendaciones para fortalecer este proceso. A los gobernadores regionales de los cuatro países que también se han reunido y ellos reclaman una mayor participación, porque finalmente las decisiones que se tomen a nivel de gobierno nacional tienen que llegar a los gobiernos regionales y municipales para que se implementen de manera adecuada. A los medios de comunicación, que hoy han firmado un entendimiento para que las políticas de comunicación también sean a nivel de la Alianza. En consecuencia, estamos logrando que esta Alianza no solamente sea una forma de integración, sino que también sea con mayor visión de mejora a todos. Hoy hemos firmado no solamente el Acuerdo de Lima, que es sumamente importante porque recoge todo lo trabajado por los equipos de trabajo, sino en una muestra de estar a tono con los nuevos tiempos. Hemos firmado el documento para que en el tema ambiental tengamos una mejor gestión del uso del plástico de un solo uso. Y hemos acordado entre los miembros de la Alianza establecer los mecanismos para responsablemente tratar el hogar de todos, el medio ambiente, de una manera mucho más responsable. Y también en el tema de comercio, hemos suscrito un documento en ese sentido. Queremos, por último, resumir diciendo que hoy el mundo es completamente diferente a lo que era cuando nació la Alianza hace solo ocho años. En ese tiempo, la globalización era el concepto al cual todos los países se adherían. Hoy, ocho años después, tenemos a las dos principales economías del mundo en una situación de confrontación, tenemos un proteccionismo que, en vez de hacer retroceder los conceptos iniciales de esta Alianza, nos lleva a ratificar la importancia como un elemento para relanzarla. Las nuevas condiciones del mundo le dan sustento y argumento para fortalecer y relanzar la Alianza del Pacífico. Hoy también hemos tenido una reunión con el presidente Lenín Moreno de Ecuador, quien es un miembro natural de la Alianza y no ha participado de la misma en los ocho años que lleva. Y hemos, juntos, los cuatro países miembros, acogido a Ecuador y asumido el compromiso de acelerar los trámites de su incorporación como miembro pleno, esperando que, en el transcurso de este año 2019, Ecuador sea ya un miembro de la Alianza del Pacífico. En consecuencia, creo que hay mucho por hacer. Hemos entregado la presidencia pro-temporo a Chile y le estamos dando el compromiso de un apoyo para que sea exitosa su gestión y vamos a colaborar a nivel de país, a nivel de la clase empresarial y a nivel de toda la población para que los objetivos de la Alianza se vean revitalizados en función de las grandes expectativas que tenemos. Una vez más, muchas gracias por estar en nuestro país y aquí siempre nos acogeremos a las autoridades, a los empresarios y a la población que integra a los cuatro países con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.